de todas maneras el caos que les querías ok, vamos a ver después de una pequeña cambiando vamos a cambiar el ritmo, vale carmelita cuando yo la vi dije si esa mujer suena para mi perdoname que no tenia que decir cura, cura cura, cura cura, cura cura, cura gira para arriba y se puede vivir y el rumbo brillando cura, cura cura, cura bien, bien bueno que no tenia que decir 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 No, 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 no. Sube al lado, sube al lado, sube al lado, sube al lado, vamos a ir, vuelta, 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 volte, nueve, nueve, diez paso �an, Y de si esa mujer fuera a mí 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 Y de si esa mujer fuera a mí